Para ti que eres usuario MicroSIP, te tengo una noticia. Nuestra segunda edición de la versión 2021 ya está disponible. Recuerda que cada año en el mes de abril liberamos una versión. En este periodo entregamos diferentes ediciones, es decir, paquetes de mejoras que integran cambios tecnológicos, fiscales y funcionales. Te presentamos la segunda edición de MicroSIP 2021. ¡No te lo pierdas! Tercera cápsula informativa. Ahora, en el sistema de punto de venta, agregamos dos nuevas funcionalidades. La primera es al realizar devoluciones de venta, donde contamos con un nuevo permiso para no permitir indicar una forma de cobro diferente a la registrada en la venta mostrador. La segunda funcionalidad es al validar los saldos atrasados de los clientes, donde ahora podemos indicarle al sistema que únicamente podamos venderle de contado. No te pierdas nuestra próxima cápsula informativa. Contacta a tu consultor MicroSIP. Síguenos en nuestras redes sociales, en el Club MicroSIP, y ahora también puedes vernos en las transmisiones de cada mes en nuestro programa Checa, pero no cuadra. Lo más importante es que siempre mantengas actualizado tu sistema. No lo olvides. No te pierdas. 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 Gracias.